Los gritos eran ensordecedores en la arena México, portaba una de las máscaras más bonitas en la historia de la lucha libre mexicana. La lucha libre mexicana. La cual faldón de ballet folclórico, recordaremos por siempre a Rayo de Jalisco quien por causas naturales muere a los 85 años de edad. Hasta siempre, querido Rayo, hasta siempre, Rayo de Jalisco marcó una época en la lucha libre mexicana. Foto, NTR Guadalajara. Muchos de nosotros solo pudimos vibrar con el Rayo de Jalisco a través de lo que veíamos en las películas que llegó a protagonizar con otros estandartes de la lucha libre en México. Es más, hasta con tinieblas hacía temblar a sus rivales no solo en el ring sino también en el mundo cinematográfico. Misterio fue su primer nombre. El año 1950 marcó su debut y fue hasta después que adquirió el nombre de El Rayo. La simpatía que la afición jalisayense tuvo con él fue artífice para que a su nombre le agregara el de Jalisco, en agradecimiento al cariño que le tenían en tierras tapatías. Rayo de Jalisco Jr. marcó también época con Octagon y Atlantis. Foto, a la hoguera, Maximino, Max, Linares, legendario luchador mexicano, muere por causas naturales y acaba con la magia que dejó esa generación de gladiadores que acababan con momias, con zombies, con espectros infrahumanos. La máscara que utilizó era similar a la de La Sombra Vengadora, luchador que también actuaba junto a Tinieblas, El Santo y Blue Demon en esas películas clásicas de los años 50. Entre las máscaras que quitó están la de los míticos Hermanos Muerte, las cuales obtuvo con ayuda del huracán Ramírez. Su tapa se la quitó Blue Demon en uno de los combates que sin duda se volvieron épicos en la lucha libre y que, además, marcaron su carrera. A Rayo de Jalisco le sobrevive Rayo de Jalisco Jr. Otro de los luchadores que junto a Máscara Sagrada, Octagon, los hermanos Dinamita, Blue Panther, entre otros, marcaron época en nuestra lucha libre mexicana. Descansa en paz, querido Rayo de Jalisco, podría interesarte, Muere Bader, estrella del agua en momias, vampiros y lucha libre, El Santo, a 75 años de su debut, Lau Almaraz, periodista egresada de la FES Acatlán. ¡Gracias por ver el video!